Música Tan solo al escuchar la canción comienza el cotidiano movimiento De inmediato los jóvenes recolectores ponen manos a la obra Y con una gran sincronización que implica habilidad y condición física Van recogiendo desde las bolsas más pequeñas hasta los más grandes desperdicios Que pueden ser desde papeles, plásticos, prendas, comida, muebles como salas, sillas, mesas, camas Y hasta refrigeradores, estufas o lavadoras Los empleados del departamento de limpias quizás pasen desapercibido Y hasta cierto punto por la condición de su trabajo pueden ser diferenciados por la sociedad Esos hombres que metafóricamente tienen que hacer el trabajo sucio Están expuestos a diferentes circunstancias o imprevistos Desde raspones o lesiones en manos por objetos cortantes Hasta los más aparatosos accidentes Como ocurrió el sábado 7 de noviembre de 2015 Cuando una unidad se quedó sin frenos Desplazándose por varios metros hacia atrás en la colonia Metilatla Un joven que iba en la parte superior del camión Hizo malabares y venturosamente no cayó El camión de la basura prácticamente se incrustó contra una casa Pero no se encontraban los moradores Por fortuna solo hubo dos personas con lesiones leves Pese a todo lo que implica esta actividad El personal de esta instancia inicia el día con buen humor Aunque les espera una jornada pesada ¿Le gusta su trabajo? Pues sí me gusta porque es donde yo sostengo a mi familia Y gracias a Dios se salió adelante De otra manera Pues si no me gustara No me hubiera aquí trabajando El recoger la basura Mucha gente dice que implica Gente muy denigrante O un trabajo denigrante Pero no, para mí es un orgullo Servir a la población y dar un buen servicio Cuando yo llego a donde voy a empezar Con anticipación pongo cinco minutos Bueno, antes de que yo inicie el recorrido Cinco minutos me paro para que la música empiece Y la gente me escuche con claridad Para que empiece a sacar la basura Y cuando vamos ya la gente sale Y hasta nos está esperando con el... Oye, pero la canción que está así movida ¿Se nota que la gente sale contenta también a tirar la basura? Claro que sí Incluso ahí ha habido personas Bueno, personas de la tercera edad Se puede decir Que les gusta la música Y se ponen a bailarla, sí El entrevistado agregó Que tiene que realizar su trabajo Con mucha responsabilidad Ya que alrededor del camión Hay mucha gente Y hay que tener cuidado Con los adultos mayores Y los niños Yo creo que lo hago con su cuidado Porque he visto muchos accidentes Con compañeros Incluso han fallecido Entonces, para evitar todos los problemas Que se nos puedan... Me puedan acociar a mí Como responsable del camión Y del personal que traigo atrás Por eso manejo con cuidado Para que... Pues no vaya a haber un accidente con ellos Exacto Y además Bueno, hay calles que son un poco angostas Se tienen que hacer maniobras De repente también sale gente Pues adultos mayores a tirar la basura Niños también a tirar la basura Pues eso implica aún más responsabilidad ¿No? Claro que sí Porque incluso hay personas De la tercera edad Que salen a tirar la basura Y hay que esperarlas Hay que darles margen A que atraviesen la calle Para poder circular Porque... Pues es una necesidad Que ellos tienen Y no pueden mandar a otra persona Más que ellos Oiga, y de repente ¿No falta el automovilista O el peatón O el ciclista O el motociclista imprudente? Más que nada Los de colectiva Los de servicio de transporte público Ya sea taxi o colectiva Son los que son un poquito Pues se puede decir imprudentes Se meten Nos silban Nos dicen groserías Pero bueno Es parte del trabajo Y ya sabemos Que eso pasa a diario Dijo que todos los días Revisa su unidad Porque es fundamental Que el vehículo Se encuentre en óptimas condiciones Principalmente frenos Aceite Cardán Llantas Etcétera Roberto Mota Y Federico Vargas Coincidieron en señalar Que su trabajo Lo realizan con entusiasmo Y es satisfactorio Ver que las calles Queden limpias Y que la gente Les muestre su aprecio ¿Qué representa para ti Este trabajo? No, pues es este Bueno, a mí me gusta El servicio Perfecto ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me encanta ¿Qué les dice la gente Cuando pasan Los saludan Les da Muestras de solidaridad? Sí Sí, hay veces que nos dan Todavía joven un refresco O tengan para que se tomen un refresco Muy amable la gente Pues entusiasmo Y este ¿Cómo le diré? Este Obligación Alguna obligación Claro de No faltar Y Acudir a mi ruta Para hacer la recolección Si no, pues Se quedan las calles Y pues es satisfacción De Sentirme útil Para mi Bueno, Tulancingo Porque más que nada Soy de Tulancingo Se va conociendo De todo aquí Las amas de casa Los propietarios De negocios Ya los identifican ¿Qué les dicen? Pues Algunos No nos quieren Algunos nos quieren Porque acudimos Diariamente Por su basura Temprano Nos agradece la gente De que acudimos Por su basura Sí ¿Qué detalles En fechas especiales Has obtenido? O sea, la gente Los toma en cuenta Ya sea Navidad En el Día del Amor En la Amistad Día del Padre Etcétera Más que nada En Navidad En Navidad Es cuando la gente Nos aprecia Y nosotros sentimos Que nos aprecia Por lo que Nos dan Nos dan nuestra guinada A veces dinero Nos dan nuestras botellas Nuestros refrescos Comida Sí, de todo Sí ¿Te gusta tu trabajo? ¿Lo disfrutas? Claro que sí, mucho Sí Sí, me gusta